Estamos teniendo el apoyo de los pozos de aquí, de los vivos, nos están dando ambos. Si nada más el señor lo que a veces me dice, si ustedes tienen, porque echamos la mano para los beneficios de la escuela y trabajo, y ahí es, pues él es padre o familia y nos hace favor. Y es que también hay comunidades, por eso nos quedan aquí, que vamos a repetir, que tienen agua. Por ahí partes, por decir, llevar agua desde Miguel Hidalgo hasta La Tapona, a compestar el jurídico, es que se lleva también el jurídico, es que paga el alfabeto, es que paga el alfabeto, el mantenimiento. Bueno, eso es un gastazo enorme que se hace, estamos hablando de 100 ejidos. Hace día fui a Ciudad Mía, a Bolívar, y llegó al presidente municipal, presidente, ¿cuántos ejidos tienen? Ni un ejido, ¿no? Porque todo el dinero que llega, está en la cabeza, y ahí no tienen problemas de ejidos, ni de pruebas, nada. Todo está bien. ¿Cuándo? Todo está bien. No hay, son puros anchos de gente que está en Estados Unidos, o sea, no por otra cosa, no hay ejidos porque... O sea, no solicitan, o sea, no... No, 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 no hay ejidos porque, por ley, no hay ejidos, no, porque nunca se hicieron ejidos, porque son, por decir, aquí...